san juan de dios el enfermero de dios nacimiento y primeros años nacido en montemayor el nuevo portugal el 8 de marzo de 1495 hijo de devotos padres cristianos a los ocho años lo trajo un clérigo a españa y lo dejó en europeza toledo donde vivió y trabajó hasta 1532 en casa del mayordomo del conde de europeza francisco mayoral allí recibió una educación cristiana y estudios propios de su tiempo colaboró como zagal y pastor de las menznadas del conde de europeza ocupándose de llevar y traer provisiones y lo que era necesario para los pastores fue muy apreciado y querido por todos problemas en el ejército a los 28 años en 1523 quiso servir al emperador carlos quinto en la defensa de fuente rabía les faltaban víveres por lo que juan decidió partir en su búsqueda montado en una yegua que llena de furia arremetió contra él derribándole y provocándole un fuerte golpe en la cabeza vuelto en sí atormentado de la caída no pudiendo apenas hablar invocó a la virgen maría de la que siempre fue muy devoto quien le salvó regresó a donde estaban sus compañeros a quienes contó lo sucedido y lo auxiliaron y en pocos días se curó pronto se vio en otro problema mayor su capitán le puso a guardar ciertas provisiones y en un descuido se la robaron sabiéndolo el capitán lleno de ira le mandó a buscar a pesar de los ruegos de sus compañeros soldados acertó a pasar por ahí tal vez el duque de alba quien rogó que no lo ejecutase y se fuese pronto del lugar de regreso a la calma de oropesa viendo juan el peligro en el que andaba su vida estando metido en la guerra y el mal pago que el mundo daba determinó volverse a oropesa a casa de su amo francisco mayoral y regresar a la vida quieta de pastor más segura que la de soldado en la guerra su amo lo recibió con mucha alegría ya que lo quería como un hijo y juan siempre se había mostrado fiel y diligente como joven inquieto y con poca experiencia decidió enrolarse como soldado nuevamente pero esta vez del conde de oropesa en el año 1529 tras haber tenido noticia de que el conde partía a hungría a la defensa católica de viena contra el enemigo musulmán turco a favor del emperador carlos quinto juan pudo saludar al emperador en persona cuando carlos quinto entró en viena el 24 de septiembre de 1532 y pasó revista a las tropas españolas regresó de viena el 4 de octubre de 1532 con el conde de oropesa peregrinación a santiago de compostela fue de peregrinación a santiago de compostela sintió el cansancio del camino el duro trabajo el sufrimiento la soledad de la vida la alegría de la reconciliación la paz de su alma al encuentro con dios sintió una felicidad en su soledad confortado con los sacramentos de la penitencia y comunión recobró fortaleza para proseguir su camino con la bendición del apóstol a finales del año 1532 realizó el viaje a montemor portugal todo el camino lo hizo a pie llegó allí para localizar a sus padres y a su familia pero nadie los conocía localizó a un tío suyo cambió de rumbo total su vida de zagal pastor y soldado no regresó ya a oropesa en los últimos días de 1532 volvió por aimonte y se dirigió a sevilla donde ejerció como pastor guardando las ovejas de leonor de zúñiga madre del duque de medina sidonía unos meses en áfrica juan se dirigió a áfrica a la ciudad de ceuta para dejar el mundo se embarcó en gibraltar llegó a ceuta los primeros días de 1533 y permaneció allí unos meses trabajó allí en la construcción de las murallas como peón albañil juan presenció un drama la pérdida de la fe de un compañero que pasó de católico a musulmán rezó a la santísima virgen maría por la vuelta de su amigo a la fe cristiana pidió auxilio y consejo a los padres franciscanos un padre doctor le escuchó en confesión y al conocer su historia ante el peligro que juan corría le mandó volver a españa juan obedeció y regresó a finales del verano de 1533 desembarcó en gibraltar se preparó e hizo una confesión general dedicaba largo tiempo a la oración y meditación y pedía a nuestro señor con lágrimas perdón de sus pecados y que le encaminase en lo que había de servir finalmente juan decidió trabajar como vendedor de libros oficio con el que no obtenía mucho dinero por los oficios de catequista y de librero este último desde agosto hasta finales de octubre de 1533 los que le llevaron de la mano hasta la ciudad de granada el niño de gaussin a su paso por gaussin le ocurrió lo que cuenta la bellísima leyenda áurea del niño de gaussin que salió a su encuentro y juan le regaló sus sandalias le cargó sobre sus hombros y el niño abriendo una granada le dijo señalando proféticamente su futuro mira juan de dios granada será tu cruz y por ella verás la gloria de jesús y dicho esto desapareció juan como librero y catequista se insertó en el movimiento contemporáneo de renovación de la catequesis el anuncio de la buena nueva en forma de catequesis popular y accesible a un pueblo en su mayoría analfabeto fue una de las actividades del laico juan antes incluso de iniciar la fundación de la hospitalidad por eso es una herencia que dejó a sus seguidores granada y el sermón de san juan de ávila cercana a la navidad de 1533 juan llegó a granada era un lugar bullicioso hervidero de razas encrucijada de culturas y creencias paso obligado de los comerciantes aventureros y pillos que deseaban partir hacia las lejanas tierras descubiertas por colón puso su tienda en la puerta elvira donde estuvo ejercitando su oficio de librero en enero de 1534 granada hacía una fiesta en la ermita de los mártires en honor de san sebastián predicaba un excelente varón maestro en teología llamado juan de ávila sabía transmitir la palabra de dios certera y penetrante fue a escucharle mucha gente y entre ellos juan san juan de ávila destacó en el sermón el ejemplo del mártir por haber padecido tantos tormentos ejemplo para los cristianos acabado el sermón juan salió de allí transformado y decidido emprender nuevo estado dando voces pidiendo a dios misericordia arrojándose por el suelo lastimándose y haciéndose duras penitencias los muchachos corrían detrás de él dándole gritos al loco al loco seguimiento de cristo juan se dirigió a su tienda distribuyó los libros y las imágenes se desnudó de sus bienes temporales y se quedó solo vestido con una camisa y unos zaragüeyes para cubrir su desnudez así anduvo descalzo y descaperuzado por las calles de granada queriendo desnudo seguir a jesucristo gritaba misericordia misericordia señor de este gran pecador le creyeron loco por toda granada lo llevaron ante el padre juan de ávila quien lo escuchó atento y paciente juan se comportó como cordero manso pacífico contenido en silencio roto solo a ráfagas le relató su vida sus vanidades en sueños desesperaciones trabajos persecuciones fracasos con serenidad confesó sus pecados con grandes muestras de contrición le rogó al maestro que lo aceptara por discípulo como director espiritual el maestro no puso reparos al comportamiento alarmante de las locuras de juan lo admitió por hijo de confesión sería desde ese momento su principal consejero le levantó el ánimo y salió de allí con su bendición junto a los locos siguió haciendo duras penitencias y excentricidades quedándose sin fuerzas al comer poco contento de sufrir y padecer por jesucristo lo llevaron al hospital real donde curaban a los locos venía muy maltratado lleno de heridas y cardenales de los golpes y pedradas lo curaron y procuraron hacerle un regalo juan vio cómo maltrataban a los enfermos denunció los malos tratos les recriminó su dureza salió en favor de los derechos del enfermo el maestro ávila mandó a un discípulo suyo y le animó a sufrir todo por jesucristo su estancia en el hospital real no fue larga y una vez recuperadas sus fuerzas fue dado de alta más tarde visitando el hospital real el 16 de mayo de 1539 vio pasar el cadáver de la emperatriz isabel mujer de carlos quinto que la traían a enterrar a granada escuchó allí el sermón de juan de ávila que logró la conversión de san francisco de borja y se conocieron los tres aprende el oficio de enfermero del hospital real juan se dirigió a montilla para visitar al padre ávila permaneció allí algunos días con él trataron de su vocación hospitalaria y futuro y lo encaminó para que visitara el famoso monasterio de guadalupe donde había un buen hospital farmacia y albergue de peregrinos se puso en camino y se hospedó en los hospitales o albergues de peregrinos era una buena escuela donde aprender la hospitalidad y profesionalidad enfermerística en el monasterio fue bien recibido por los monjes y el prior y allí adquirió conocimientos de enfermería durante un tiempo que luego puso en práctica con la santísima virgen de guadalupe era muy devoto de la santísima virgen en una visión ante la venerada imagen de guadalupe vio que la virgen le entregaba al niño jesús y le decía juan viste a jesús para que aprendas a vestir a los pobres esta visita le imprimió carácter especial fue su noviciado hospitalario que lo ejerció como donado de aprendiz de enfermero a fundador de un hospital salió con una orientación bastante buena para comenzar su obra hospitalaria en granada de guadalupe regresó a baeza donde estaba el padre ávila lo recibió con amor y se llevó otra forma de comportarse le dio los últimos consejos instrucciones personas a las que dirigirse le nombró como confesor al padre portillo y de mutuo acuerdo regresó a granada a donde fuiste llamado del señor juan se puso en camino para poner el mancha el nuevo hospital juan fundador de hospitales había en granada diez hospitales todos con pocas camas juan analizó la marginación que le rodeaba esclavitud y pobreza enfermos y peregrinos manada de mendigos y una porción de poderosos la mendicidad de las famosas células para ciegos y vergonzantes los poderosos que vivían bien y los desheredados de la sociedad con la mendicidad mendigos y expósitos los verdaderos marginados el ampa los pobres y los pícaros las rameras los gitanos los cautivos y los galeotes los criados y mendigos vagabundos juan conoció este ambiente supo intuir los signos de los tiempos y siguiendo el evangelio de la misericordia se entregó a él tanto le una respuesta adecuada juan realizará cinco fundaciones hospitalarias cuatro en granada y una en toledo la primera la realizó a finales de 1534 alquiló una casa albergue en la zona de pescadería que pronto se le quedó pequeña pues en ella recogía a los que veía atendidos en los portales y a tantos pobres desamparados harapientos maltratados de la vida comenzó la tarea como hermano hospitalario lavar platos y escudillas fregar las ollas barrer limpiar ordenar la casa y traer agua las labores diarias y domésticas y lo hacía solo para ello introdujo la novedad de pedir limosna y víveres al anochecer por las calles de granada gritando haced bien por amor de dios hermanos míos se hizo pobre con los pobres se impactó con la novedad de la caridad hospitalaria en el pueblo y la ejerció con alegría fue el cimiento de la futura fraternidad hospitalaria segundo hospital la segunda fundación fue en 1535 con el primer hospital en la calle de lucena eran tantos los que acudían a su albergue que tuvo que alquilar otra casa más grande para poder acogerlos pronto se corrió por granada lo bien que eran acogidos y cómo los trataba con tanta caridad juan tenía más experiencia y comenzó el bosquejo de la nueva hospitalidad por los cuerpos a las almas curando los cuerpos y sanando las almas con estilo directo con amor y entrega desde la misma pobreza compartida lo hizo bajo el consejo del padre portillo que fue hasta su muerte su consejero y confesor su nuevo hospital fue casa de dios abierto siempre a la misericordia a todos los pobres y enfermos sin necesidad de papeleo en esta casa había más orden y concierto armó algunas camas para los más dolientes y trajo enfermeros que les ayudasen a servirles mientras iba a buscar limosnas y medicinas para que se curasen viendo lo bien que eran tratados acudían cada día más menesterosos eran fundaciones intuitivas como labor social humanitaria y carismática dando respuesta a los signos de los tiempos este estilo y labor de juan conmovió a granada que se admiró de la capacidad de aquel hombre pobre y sencillo quien desde la nada mantenía diariamente a cuantos pobres y enfermos llegaban a su hospital o él mismo encontraba por las calles y los ayudaba laicos comprometidos en la caridad otra gran novedad juan se convirtió en el iniciador del voluntariado pues se sumaron a él personas voluntarias médicos enfermeros instituciones personas devotas que le ayudaban con silencio y eficacia fue el gran reformador del ciclo de los hospitales juan era un laico comprometido en la caridad que daba comida bebida vestido acogida cuidados sanitarios y médicos a los pobres y enfermos su ministerio fue apreciado valorado y no pasó inadvertido juan de dios y la fraternidad hospitalaria un día cerca de la navidad el presidente de la cancillería de granada ramiro de fuente leal obispo de tu y lo invitó a comer se interesó por su labor social evangélica y apostólica le dio el nombre definitivo juan de dios desde ese día fue un verdadero religioso consagrado laico el obispo al cambiarle el nombre y darle un hábito le confirmó como fundador y con ello dio comienzo a la fraternidad hospitalaria se le abrieron las puertas y bolsillos de los señores de granada al santo limosnero todo ello llevó un tiempo para encontrar forma jurídica el proceso fue arduo progresivo con muchas dificultades al ser religiosos laicos era una obra pía lugar de oración y caridad que interesaba igualmente al ámbito eclesiástico y al civil ambas autoridades pretendían ejercitar su jurisdicción sobre ella primeros compañeros de labor cuando dios metido de lleno en el servicio hospitalario por el año 1535 comenzó a recibir a sus primeros compañeros antón martín y pedro velasco a quienes dio el hábito hospitalario luego fueron llegando simón de ávila domingo piola juan garcía fernando núñez y los hermanos sebastián diego y alonso retíngano con ellos juan de dios compartió el carisma fundacional de la caridad y hospitalidad con su forma de vida pretendió hacer un proyecto de comunidad sin fronteras fruto de la misma obra es hoy la orden hospitalaria de san juan de dios tercera fundación cuando dios realizó la tercera fundación el hospital de la calle gomeles dado que ya no cabían los enfermos en el hospital de lucena sus bienhechores le compraron una casa más grande en la calle de los gomeles pudo hacer el traslado de los enfermos en 1536 o 1537 le ayudaron en esta tarea los hermanos antón martín y pedro velasco hizo de este hospital general una casa de dios el fundador escribió a cutierre lazo que en ella recibía sin distinción enfermos que aquí se encontraban tuyidos mancos leprosos mudos locos paralíticos tiñosos y otros muy viejos y muchos niños y esto sin contar otros muchos peregrinos y viandantes que aquí acuden a los cuales se les da fuego agua sal y vasijas para guisar de comer el santo recuerda que para ello no hay renta más jesucristo lo prevé todo se sabe un poco de sus gastos por sus cartas no pasaría en que no sean necesarios para el abastecimiento de la casa cuatro ducados y medio y a veces cinco y esto solo de pan carne gallinas y leña porque las medicinas y los vestidos son otro gasto aparte dios está en todo lugar en 1548 luego de sus cinco fundaciones y lleno de deudas viajó a valladolid y se entrevistó con felipe segundo todavía príncipe regente el cual le recibió le escuchó se interesó por su obra y le socorrió con generosidad al igual que lo hicieron sus hermanas las princesas de españa le entregó varios memoriales interesándose siempre por los pobres todo lo que le daban lo repartía a los pobres de valladolid el hermano pedro le recordó el objetivo del viaje era recoger limosnas para el hospital de granada y el santo le respondió hermano darlo acá o darlo allá todo es darlo por dios que está en todo lugar y donde quiera que haya necesidad debe ser socorrida para llegar a granada con limosnas tuvieron la buena idea de darle cédulas de pago para que las pudiera cobrar en granada regresaron descalzos y a pie su última enfermedad fue en pleno invierno de 1549 a socorrer a un joven que se estaba ahogando en el río genil y fue allí donde contrajo la que sería su última enfermedad y causa de muerte cuando dios cayó gravemente enfermo le metieron en cama rendido y enfermo entre el dolor de los hermanos y enfermos que intuían lo peor todo el hospital se revolucionó la fiebre no bajaba a pesar de los remedios que le aplicaban en este estado aún quería salir a pedir limosna para los suyos seguir dialogando con los infortunados de la vida que siempre le esperaban eran muchos los que se interesaban por su salud tanto los pobres como el resto de la ciudad desde el hecho de dolor juan de dios recomendaba a los hermanos de la comunidad que a nadie faltase nada que todo siguiera su ritmo y no se alterase el orden normal del programa del hospital esta es una de las grandezas de la hospitalidad hospitalaria el enfermo era el centro y corazón del hospital para juan de dios y los hermanos la visita del arzobispo muy enfermo le visitó su amigo y arzobispo de granada pedro guerrero lo confortó consoló y también le dijo las cosas que habían llegado a él he sabido como en vuestro hospital se recogen hombres y mujeres de mal ejemplo y que son perjudiciales y que os da mucho trabajo a vos propio su mala crianza por tanto despedidlos luego y limpiad el hospital de semejantes personas porque los pobres que quedaren vivan en paz y quietud y vos no seáis tan afligido y maltratado de ellos juan de dios estuvo muy atento a todo lo que le dijo y le contestó con humildad y mansedumbre padre mío buen prelado yo solo soy malo y el incorregible y sin provecho que merezco ser rechazado de la casa de dios y los pobres que están en el hospital son buenos y sobre todos tiende el sol cada día no será razón echar a los desamparados y afligidos de su propia casa convenció al arzobispo su respuesta y este lo dejó en paz y le dio licencia para que hiciera el bien hasta el fin de su vida viendo juan de dios su estado arregló sus cuentas hizo dos libros uno lo dejó en su pecho y el otro lo mandó al hospital todavía envió sus últimas cédulas de caridad a los pobres y enfermos estaba muy bien atendido en el hospital por todos los hermanos rodeado de los pobres que eran sus mejores joyas su gloria y su preocupación juan sale del hospital contra su parecera le visitó ana osorio mujer de mucha caridad la cual viendo su estado llena de amor misericordioso lo quiso llevar a su casa para atenderlo y curarlo cuando dios no consintió dejar el hospital ni abandonar los enfermos y pobres sino que deseaba morir en él y ser enterrado allí como se agravaba su enfermedad los señores de pisa vinieron a buscarlo para llevárselo a su casa al fin lo convencieron diciéndole que si él había predicado a todos la obediencia debía obedecer ahora a lo que con tanta razón pedían por amor de dios fiel hijo de la iglesia obediente en todo momento humildemente lo aceptó y con gran pesar lo llevaron en una silla cuando supieron los pobres que lo querían llevar los que pudieron se levantaron y lo cercaron porque le tenían gran amor y con gemidos y lágrimas comenzaron a dar alaridos todos llorando por consejo de los médicos se metió en la cama doña ana le había preparado la habitación con la dignidad de un siervo de dios con ropa adecuada que le hizo cambiar atendiendo le confina hospitalidad y cuidado la gente principal de granada lo visitó las tres preocupaciones del santo también el arzobispo pedro guerrero lo confortó con santas palabras y le administró los sacramentos de la penitencia unción de los enfermos y le llevó el y le animó para el último camino hacia la eternidad le preguntó que si tenía algo que le causara pena se lo dijese porque pudiendo él lo realizaría y él respondió padre mío y buen pastor tres cosas me dan cuidado la una lo poco que he servido a nuestro señor habiendo recibido tanto y la otra los pobres que le encargo y gentes que han salido del pecado y mala vida y los vergonzantes y la otra estas deudas que debo que he hecho por jesucristo y le puso en la mano el libro en que estaban asentadas el prelado respondió hermano mío a lo que decís que no habéis servido a nuestro señor confiada en su misericordia pues suplirá con los méritos de su pasión lo que en vos ha faltado y en lo de los pobres yo los recibo y tomo a mi cargo como soy obligado en cuanto a las deudas las tomo a mi cargo para pagarlas y yo os prometo de hacerlo como vos mismo por tanto sosegaos y nada os de pena sino sólo atended a vuestra salud y encomendaos a nuestro señor luego le dio su bendición y se fue cuando dios mandó llamar al hermano antón martín al que dejó como hermano mayor y sucesor le encargó mucho el cuidado de los pobres los huérfanos los vergonzantes y de la fraternidad hospitalaria amonestándole con santas palabras entre tus manos me encomiendo teniendo 55 años sintiendo que llegaba a su último momento se levantó de la cama se puso en el suelo de rodillas donde estuvo un poco callado y luego abrazándose a un crucifijo exclamó jesús jesús entre tus manos me encomiendo diciendo esto murió permaneció en este estado varias horas sin caerse así lo quitaron para mortajarlo ocurrió su muerte en la entrada del sábado media hora después de maitines el 8 de marzo de 1550 estuvieron presentes en su muerte muchas personas principales y cuatro sacerdotes todos quedaron admirados y dieron gracias a dios por tan dulce y santa muerte la noticia corrió veloz y granada lloró su muerte pronto sin cesar hasta su entierro se dijeron misas y responsos por los frailes y clérigos de la ciudad su fama de santidad se extendió pronto por todo el mundo beatificación y canonización fue beatificado por urbano octavo el 7 de septiembre de 1630 el papa alejandro octavo lo canonizó el 16 de octubre de 1690 el papa león 13 el 22 de junio de 1886 le nombró patrono de los enfermos colocando su nombre en la letanía de los agonizantes pio 11 el 28 de agosto de 1930 lo nombró patrono de los enfermeros y de cuánto se dedican a la asistencia de los enfermos pio 12 se dignó nombrarle copatrón de granada el 6 de marzo de 1940 la fundación de su obra la fraternidad hospitalaria fue aprobada por san pío quinto el 5 de septiembre de 1571 con estas palabras esta era la flor que faltaba en el jardín de la iglesia san juan de dios ruega por nosotros y y y y y y y y